¡Suscríbete al canal! Nosotros podemos hacer brochetas de tocino con un poco de pólvora. Es algo simple nuestro experimento, lo único que necesitamos es una base y unos palos de madera para sostener unas varillas de acero y bueno también mucha pólvora. Vamos a colocar prácticamente nuestro tocino alrededor de estas varillas de acero y pues estas varillas las vamos a colocar aquí en esta base. Prenderemos la pólvora y comprobaremos si se puede cocinar nuestro delicioso tocino. Pues empecemos, primero abrimos nuestro mítico tocino. No sé si me lo voy a comer todo, pues ya saben, una vez que alguien abre el tocino y tú lo dejas afuera así en el refri como que se seca y queda muy feo, eso no me gusta a mí. Así que trataré de cocinar todo el tocino posible. ¡Mmm! ¡Qué delicia! No sé cómo lo voy a agarrar sin que se rompa. Miren, aquí viene un pequeño pedacito, está muy pero muy delgado, siento que se me va a romper. Creo que lo enrollaré alrededor, primero pensé que lo iba a dejar todo recto pero creo que es mejor enrollado. A ver cuánto rinde. Aparte de esto que agarré es pura grasita. Ya tenemos nuestro tocino colocado, ahora hay que colocar un chingo de pólvora. No quiero errores, bueno yo siento que le voy a tener que dar dos tandas, una para que se cocine por abajo y otra para que se cocine por arriba. Pues veremos qué tal, cómo nos va con nuestra primera tanda de pólvora. Pero pues a mí me gusta mamar y si dice lo voy a poner un chingo. Ya estamos listos para nuestra primera prueba POPUS. POPUS. Ya pasó la primera calentada, como pudieron ver tuvimos una gran llama, pero todavía le falta un poco el tocino. De hecho huele muy pero muy bien, pero vean está un poquito crudo, está un poco guango y recuerden el tocino tiene que estar duro. Así que vamos a darle otra tanda. Vamos al segundo round, le puse un pequeño pedazo de carabón para que aumentara un poco la temperatura. Y vamos a echarle un chingo de pólvora para que esta vez sí se cocine al siena. Estamos listos para nuestra segunda prueba POPUS. 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 Gracias por ver el video. Esto huele muy pero muy bien papus, aunque no se vea exquisito, huele muy pero muy rico. Vamos a poner todo en nuestro platito. Vamos a comprobar como quedó, porque hay buenas y buenas noticias. Unos si se cocinaron muy bien como este, pero otros si quedaron muy pero muy crudos. Bueno, no, no sé, está como que quemado crudo, así que voy a arrancar un pedazo del que más se ve bien. Vean. Sabe rico y crujiente, pero sí tiene un toque de pólvora y no sé si sea tóxico comer pólvora, pero pues sabe rico. Así que provecho. Esto ha sido todo el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba. Déjenme un comentario que les pareció, que les gustaría que hiciera. Además, visiten mi canal porque encontrarán más contenido como este. No olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!